¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. En esta ocasión hablamos de la denotación y la connotación, un asunto que tiene que ver con el significado de las palabras y está relacionado con el vídeo inmediatamente anterior a este. De manera que vamos a ello. La denotación o lenguaje denotativo se refiere al significado real, objetivo o, si se quiere, científico, que tiene cualquier palabra y que, por lo tanto, podemos encontrar en el diccionario. La connotación o lenguaje connotativo se refiere a significados culturales y personales que puede llegar a contener una palabra. Lo normal es que cualquier diccionario contenga también significados connotativos al definir una palabra. Si pensamos, por ejemplo, en el sustantivo zorro, nos encontramos al menos con dos significados. Uno, referido al animal, es decir, mamífero cánido de menos de un metro de longitud, incluida la cola, de hocico alargado y orejas empinadas, etcétera, y otro referido a aspectos morales o psicológicos. Persona muy taimada, astuta y solapada. Este segundo significado es connotativo porque se trata de un significado cultural que parte de valoraciones o de actitudes que popularmente se atribuyen al zorro como animal y que, si tenemos en cuenta la literatura, por ejemplo, encontramos en las fábulas de Esopo repletas de animales que representan valores humanos, muchos de los cuales están relacionados con la fama que esos animales han adquirido desde el punto de vista del ser humano. Inteligencia, astucia, torpeza, etcétera. En las fábulas de Esopo abundan los zorros, los cuervos y los lobos y representan cualidades y actitudes humanas. Pensemos en los días de la semana. El significado que registra el diccionario para estos siete días es objetivo, es decir, denotativo. Pero sucede que, para cada uno de nosotros, nosotros, dependiendo de nuestras circunstancias personales, seguramente cada uno de estos días tiene un significado distinto. Les atribuimos características y rasgos especiales, distintos y personales. De manera que cada uno de estos significados que les añadimos, personal y subjetivamente, a los días de la semana, es una connotación. Tomemos como ejemplo el viernes, que objetivamente es el quinto día de la semana. Y este es su significado objetivo, además de que su nombre procede del latín ueneris, es decir, día de Venus, según el origen latino. Pero subjetivamente el sustantivo viernes puede contener otros significados añadidos por cada uno de nosotros, dependiendo de qué sentido haya adoptado el viernes, según nuestra propia vivencia o experiencia. Que puede ser de alegría, por ser el último día de la semana, o bien de pesadez, si es que ese día normalmente lo tenemos cargado de trabajo, etc. Pues bien, este significado es ya connotativo, puesto que está relacionado con aspectos personales determinados. Finalmente, pensemos en el sustantivo droga y en todo lo que implica. Los significados de droga registrados en el diccionario son estos. Sustancia mineral, vegetal o animal que se emplea en la medicina, en la industria o en las bellas artes. O bien, sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno. Los dos son, como se ve, significados muy técnicos, muy objetivos. Estos serían significados denotativos. Sin embargo, esta palabra encierra inmediatamente otros significados culturales, sociales, psicológicos, sanitarios y personales. Estos otros segundos significados son ya connotativos y hacen referencia ineludiblemente al fracaso personal, el sufrimiento, la muerte, la violencia, la delincuencia, el destrozo familiar, la enfermedad, etc. Y es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.